Los autores de las utopías pretenden ser todos ellos estrictamente racionalistas, por lo menos en los siglos XVI y XVII, que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Pero el desarrollo histórico y la evolución política se han detenido en esos modelos utópicos. Ese orden perfecto en cuanto tal, es decir, en cuanto personificación de lo perfecto, no puede y no debe ser alterado. Si ustedes estudiantes de filosofía le echan un vistazo a la república de Platón, van a ver que en ese modelo utópico no hay algo así como un debate público, no hay algo así como una asamblea popular que era lo usual en algunos de los estados triudales de la Grecia clásica. No había esa riquísima discusión pública que fue el orgullo de Atenas. El divino Platón, uso la denominación que la Academia Platónica en Florencia le dio, el divino Platón, curiosamente, expulsó de su mundo perfecto a la gente discutidora, a los que debatían, a los que tenían dudas. Los habitantes de la utopía platónica son trabajadores, buenos trabajadores, o buenos guerreros que defienden la ciudad, o los filósofos que están en la cúspide de ese modelo. Pero no hay fracciones, partidos políticos, discusiones públicas, porque se han vuelto innecesarias. No hay ese diálogo intersubjetivo. Por lo tanto, desde Platón, estimado público, todos los utopistas han convertido a la historia propiamente dicha, que es la evolución, y a la política, que es el campo especial de lo aleatorio, de lo casual, lo han convertido en algo superfluo. Lo mismo, tal vez ustedes han leído algo de Karl Marx, también en el orden socialista-comunista, que él avizoró para el futuro, ahí no hay campo para parlamentos, discusiones, etc., porque ya habían sido superadas, habían sido por el propio Marx consideradas como superfluas. Estos elementos, estimado público, son, digamos así, en líneas muy generales, lo usual en todos los modelos utópicos. Aquí en la pizarra les he puesto la posible evolución de las utopías en un modelo histórico. La flecha señala el avance de los siglos o simplemente de los tiempos, desde Platón hasta las distopías, la desilusión con las utopías en el siglo XX. Como el curso se refiere solamente a filosofía moderna y uno, es decir, solamente los siglos XVI y XVII, no podemos mencionar algo de estas distopías, que son filosóficamente muy interesantes, y tampoco podemos mencionar al socialismo utópico del siglo XIX. El socialismo utópico es una denominación peyorativa inventada por Marx y Engels para denominar y desprestigiar a los otros grupos socialistas, cuyos nombres están en la pizarra, estos conocidos teóricos, Fourier, Cadet, Saint-Simon, Proudhon y otros menos conocidos. Ellos se denominaron a sí mismos socialismo científico, precisamente para diferenciarse del socialismo utópico, aunque Marx, Engels y los sucesores también construyeron utopías, es decir, regímenes pensados en el futuro en el sentido de eutopías, como hemos visto en la sesión anterior, o sea, regímenes buenos, perfectos, mejores que los anteriores. Vamos a ver solamente las utopías renacentistas, muy brevemente las utopías que podríamos llamar pre-proletarias, es decir, antes de que exista un proletariado de fábrica, como lo describió Engels, algunos pensadores británicos, muy importantes, he puesto dos nombres que los vamos a tratar muy brevemente, Hamilton y el gran poeta Milton, ya ellos crearon modelos utópicos donde la clase, no había proletario de fábrica, pero había gente modesta, pobre, explotados, empleados, empleados mal pagados, obreros, ya había algún tipo de obrero artesanal, y había naturalmente masas enormes de campesinos. Para ellos estaban realizadas estas utopías pre-políticas que surgieron sobre todo en Gran Bretaña después de la guerra civil a mediados del siglo XVII, que las vamos a tratar, como les decía, muy brevemente. Y también, muy brevemente, vamos a tratar las utopías anti-ilustradas, que son una crítica al racionalismo, por eso el interés, aunque pertenecen ya al siglo XVIII, aquí en la carrera, por ejemplo, en el módulo Filosofía Moderna II, no se trata de ninguna manera a estas utopías anti-ilustradas. Aquí les he puesto dos nombres, que son los dos principales autores, Luis Sébastien Mercier y el famoso Marqués de Sade, el autor de esas novelas terribólicas, donde se mezcla el sadismo, el placer al causar dolor, que él inventó el término, el sadismo, y el masoquismo. Vamos a ver que él también propuso una interesante utopía. Entonces, estimado público, vamos a ver, sobre todo, a las utopías renacentistas. Quiero mencionarles el punto central de la obra, que se llama justamente Utopía de Tomás Mota, porque después de la Platónica, después de la República de Platón, es hasta hoy la utopía racionalista más, más importante. Ustedes imagínense la atmósfera en la vida de Tomás Moro, que él vivió entre 1477 y 1535, imagínense que él, obviamente, por la constelación de la época, era altamente improbable que él pudiera renunciar a todo pensamiento y a toda tradición religiosa. Pese a que en la utopía prácticamente no se menciona, es una utopía en el sentido de la praxis religiosa muy liberal, todas las religiones están permitidas, pero de todas maneras, la utopía de Tomás Moro, y este es el punto central, reproduce una nostalgia por la estática, o sea, por ese mundo que no se mueve, lo estático es lo opuesto a lo dinámico en filosofía, a ese mundo estático de la Edad Media, a ese mundo donde todos tenían un lugar predeterminado, y donde todos, la mayoría por falta de conocimientos, no se podía imaginar un orden mejor. Esto es importante, estimado público, porque la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta, y no lo digo en tono peyorativo, sino que hay muchos estudios empíricos sobre ello, la mayoría de los habitantes del planeta ayer y hoy, no se puede imaginar un mundo mejor. Esa idea de un mundo mejor es el privilegio de los intelectuales, de la gente que ha ido a la universidad, de la gente que ha leído, de la gente que ha pensado, como ustedes. Para la mayoría de la gente, un mundo mejor es simplemente un mundo con una cierta seguridad ciudadana, con acceso a bienes indispensables, comida, escuela para los hijos, una vivienda aceptable, y ahí se termina completamente la idea del mundo mejor. Esa idea es la que predominó o predomina aún hoy en gran parte del mundo. Es decir, es muy difícil imaginarse que las masas populares, con excepciones, subrayo, hayan por cuenta propia concebido una imagen clara de un mundo sustancial y muy diferente al mundo en que vivieron. Tenemos los testimonios, por ejemplo, que es lo que estudió muy dedicadamente Tomás Moro, los testimonios de los movimientos religiosos políticos de la Edad Lidia, que han habido muchas revoluciones, revueltas populares en la Edad Lidia. Los albigenses y cátaros en el sur de Francia, en Gran Bretaña, el movimiento de Wycliffe, el movimiento liderado por Jan Hus en Bohemia, que ahora es la República Checa. Es decir, ha habido muchos movimientos de masas, pero esos movimientos querían cosas muy elementales, que les rebajen los impuestos, que no todos los hijos varones vayan al servicio militar y cosas similares. No había la idea de que se puede organizar totalmente un ámbito racional, perfecto, etc. Entonces, Moro, Tomás Moro, en su Utopía, nos pinta en el fondo un universo pacificado, que es uno de los grandes anhelos de la gente modesta, como tal vez se puede ver ahora, hay alguna que otra encuesta de opinión sobre lo que piensa la gente en Ucrania. Quiere paz, que no les llevan bombas de arriba. Es un universo, el que nos pinta Moro, un universo donde el valor central es la falta de conflictos armados, porque un conflicto armado significa siempre pérdida de bienes, de vidas humanas, etc. O sea, de lo que generalmente es irrecuperable. Pero ese modelo de pacificación completa que nos pinta Tomás Moro en la Utopía es un mundo donde la vida cotidiana está altamente reglamentada. Si ustedes le echan un vistazo, la Utopía de Tomás Moro tiene menos de 100 páginas y es después de la Utopía Platónica la más interesante hasta hoy, van a ver, estimados oyentes, que la vida reglamentada en esa Utopía está, la vida, perdón, la vida cotidiana, me he equivocado, la vida cotidiana está reglamentada hasta en los mínimos detalles de la vestimenta. Lo mismo la Utopía de Campanela, etc. O sea, de arriba vienen las órdenes. No es así que los ciudadanos se hayan uniformado todos con esa vestimenta que Moro prescribe, sino que esa idea les viene de arriba. Y el ciudadano normal, el habitante normal de la Utopía de Moro, tiene simplemente que seguir esa regla. Por lo tanto, permítanme una expresión de Bertrand Russell, del gran filósofo británico, al calificar a la ironía, él dice, la vida cotidiana en la Utopía de Moro podría ser calificada de sublime, segura, pacífica, libre de todo peligro, pero también de muy aburrida, tediosa, donde no pasa nada y donde no hay campo para literatura y arte. Porque según Russell, la literatura y el arte surgen cuando hay problemas y en un mundo ideal donde ya no hay problemas, naturalmente ya tampoco hay mucho campo para el arte y la literatura. Seguramente, y esto es muy claro en la Utopía de Tomás Moro, la fundamentación misma de la Utopía tiene que ver con motivos de evasión, o sea, de escape. El autor Moro la ha concebido en una época de grandes desórdenes, como era el comienzo del siglo XVI. La Utopía fue publicada en 1516. Era una época en la que le tocó actuar a Tomás Moro, una época llena de guerras por el dominio en Europa, sobre todo unas guerras interminables entre las dos principales potencias, Francia y España, con Gran Bretaña que se aliaba alternativamente a unos u otros. Tomás Moro fue embajador diplomático y le tocó a él negociar una cantidad notable de acuerdos ninguno de ellos cumplido entre Inglaterra y las potencias contendientes. Él mismo, en sus cartas, se queja de que suscribió una enorme cantidad de papel que no valía nada. Una gran parte de la actividad de lo que ahora llamaríamos relaciones exteriores estimado público, estaba lamentablemente colmada por actividades que no tenían mucha eficacia en la vida cotidiana. ¿Qué vio Moro? Y eso se nota en el libro, sobre todo en la introducción. Hay una clarísima conciencia de qué es lo que hay que evitar. Lo que hay que evitar, según Moro, es el desorden que trae consigo la descomposición social y eso ocurre, según Moro, cuando los vínculos tradicionales, por ejemplo, los familiares, se aflojan o se rompen. cuando las distancias entre los ricos y los pobres se hacen más grandes y más patentes, por lo menos cuando hay una visión elemental, pero ya nace, una visión que nos dice la gente pobre se conforma cada vez menos con su suerte. Entonces, hay protestas sociales muy importantes en esa época. Se modifican también los modos de producción, un tema marxista. Es la época de los grandes descubrimientos de una modificación completa del comercio exterior en todo el mundo. Los grandes descubrimientos, por ejemplo, de los portugueses y españoles, no solamente el continente americano, sino en la África, el Asia, el viaje de Magallanes alrededor del mundo, todo esto sirve para fomentar el comercio. Y el comercio que antes era muy limitado, el comercio exterior se realizaba mayormente en el Mediterráneo y era compra de algunos artículos del mundo oriental y venta de algunas cosas de Europa Occidental al mundo oriental, una cosa muy modesta, ese comercio modesto sigue existiendo, pero retrocede ante los grandes movimientos comerciales del mundo. Eso trae, entonces, un sentimiento de que el mundo está cambiando. y eso curiosamente no le gusta a Tomás Moro. Todos los comentaristas de Moro, todos, están de acuerdo que él era un hombre amante de la paz, de la tranquilidad y enemigo de cualquier cambio social. en esa época en Inglaterra, estimado público, aflora un sentimiento igual, es la misma época que en Alemania, un sentimiento nacionalista contrario a la preponderancia de la Iglesia Católica. Entre otras cosas, esto es incomprehensible, la Iglesia Católica demandaba subsidios, impuestos, diezmos, una enorme cantidad de gastos para solventar la vida, digamos, lujosa de la élite en el Vaticano y también para solventar ese programa que yo quisiera defenderlo por su eximia calidad estética que iniciaron los papas en la segunda mitad del siglo XV y que es para todos nosotros un enriquecimiento de la cultura, podríamos decir arrogantemente universal, pero eso costaba muchísimo dinero. No es como se cree habitualmente que los artistas eran un grupo pobre, borrachines, que todo el día tenían que trabajar por salarios miserables, no, los más grandes como Miguel Ángel, Leonardo, Moticelli, Rafael, cobraban sumas simplemente milionarias. Y también la parte material, la cantidad enorme que se necesitaba de mármoles, de materiales nobles, de marfil y oro para las construcciones y para el decorado realmente exigía muchísimo dinero. y esa, una parte de ese dinero provenía obviamente de los países católicos del norte, o sea, Alemania, Inglaterra, Escocia y mucha gente en la clase media, que es la única que se daba cuenta de estos problemas, estaba en contra de esos pagos. la reforma protestante de Lutero se inició precisamente contra el pago de las llamadas indulgencias, una idea hermosa que se le ocurrió a un papa que nos liberaba del purgatorio, del sufrimiento y del fuego si uno pagaba unas pequeñas, pequeñas sumas a la iglesia católica. Claro que como eran millones los que cobraban, los que pagaban las indulgencias eran también millones lo que recaudaba el Estado Pontificio. Pero a las clases medias que empiezan ya a pensar por cuenta propia, eso les molesta. Y Tomás Moro notó para desgracia suya, porque esto constituyó su caída. Tomás Moro notó que las clases medias abrazaron sin chistar y de un momento al otro la reforma religiosa que no propuso, sino que ordenó el rey Enrique VIII. Enrique VIII que lo había nombrado a él Lord High Chancellor, o sea, gran canciller del reino. Sin embargo, él, Moro, aceptó el puesto, pero no le gustó la política que seguía su rey. por favor. Una pregunta. ¿Cómo es su nombre si quiere que lo anote? Me llamo Jorge, pero soy oyente. Ah, ya, ya, ya. Don Jorge, vas, diga todo lo que quieras. La pregunta solo es, mencionan bastante la palabra clase media, ¿se podría caracterizar un poco a las clases medias porque no imaginemos qué tipo de trabajo se hacían en ese tiempo? No debe ser lo mismo que yo pienso por clase media ahora. Yo diría que es algo similar. Sí, 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 sí. Estamos al fin de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. Y en contra de lo que opinaron posteriormente los marxistas, en todas las sociedades siempre ha habido una estructura muy compleja y no era, como dicen las palabras históricas del manifiesto comunista, no era solo la confrontación entre ricos y pobres, entre plebeyos y patricios, estoy repitiendo las palabras del manifiesto, entre señores feudales y siervos de la gleba, entre burgueses y capitalistas, no era así. Siempre había sectores importantes dedicados a la artesanía, al comercio y sobre todo a la función religiosa. Hoy en día vivimos nosotros en un mundo donde la religión importa poquísimo. No es cierto, estimado público, yo estoy totalmente seguro que ustedes no asisten a ningún culto religioso, no pagan diezmos, etcétera, etcétera, y hacen bien. En cambio, en esa época la religión era realmente algo muy importante. La cantidad de clérigos, monjas, monjes, etcétera, era enorme y toda esa gente obviamente tenía que ser alimentada con el trabajo de las otras clases sociales. Entonces, la clase media en la Inglaterra de Tomás Moro estaba constituida por cuatro grandes sectores, sacerdotes, era el sector más grande, incluyendo monjas, presbíteros, una gama muy grande de funciones que hoy prácticamente ya no existen. Por ejemplo, hoy la Catedral de la Paz ya no tiene presbíteros por el estilo, canonjías ya no hay en la Iglesia Católica hoy. El otro sector importante eran funcionarios gubernamentales. Siempre había, y eso olvidaron los marxistas, siempre había un grupo de gente que se dedicaba a acumular impuestos, a administrar los tributos, una cosa muy muy importante desde el comienzo de la historia escrita de la humanidad. O sea, ese segundo grupo de funcionarios estatales, una parte de los cuales eran los recaudadores de impuestos contables, los que hacían cuentas. el tercer grupo éramos nosotros, intelectuales, universitarios, profesores de universidades. En la Gran Bretaña ya existían, en la época de Moro, las dos universidades muy famosas, Oxford y Cambridge. En Escocia ya había también dos universidades y una cantidad bastante grande de estudiantes que asistían a cursos. Y el cuarto grupo eran naturalmente los nobles empobrecidos, o sea, sectores numéricamente grandes que podrían haber tenido antepasados ilustres que no trabajaban como los nobles, la aristocracia feudal de la época, pero que no estaban obligados todavía a trabajar duramente. Y esos también eran miles de personas. Entonces, esas eran las clases medias y las clases medias siempre han tenido algunas costumbres muy interesantes. Vamos a ver luego cómo el racionalismo en Francia se forma parcialmente, por lo menos, en dos instituciones, el café y el salón. Ya habían en la Gran Bretaña los ingleses siempre han tenido una cierta tendencia a la sociabilidad, mucho más que los alemanes, por ejemplo, una cantidad notable de tabernas, pubs, en los que es un hombre justamente es británico, gente que se dedicaba por lo menos una parte del tiempo a beber, a discutir con los amigos, a mirar a las chicas, etc., a lo normal en el mundo. Esa gente no sólo miraba a las chicas, sino que pensaba, aunque sea parcialmente, pensaba en el futuro del país y en la política, en asuntos públicos, aunque sea de forma muy elemental, pero ya había un estrato social que todos los días discutían, por ejemplo, si el impuesto tal era justo, se había que apoyar la aventura del rey al tratar de conquistar flantes, cosas por el estilo, todos los días se discutían esas cosas. Y esa gente estaba a favor de una reforma de la iglesia que haga que los tributos se queden en Inglaterra y no pasen a los estados pontificios, porque era muchísimo dinero en juego. Entonces, la idea nacionalista de crear una iglesia anglicana, una iglesia propia, como se llama hasta el día de hoy, esa idea era muy popular y Moro era un hombre de principios. Él había jurado lealtad a la iglesia católica, al arzobispo de Canterbury y al credo romano. Y él, hasta el fin de su vida, permaneció fiel a ese juramento. Por lo tanto, duró solo tres años como canciller del reino, fue destituido por Enrique VIII porque se negó a firmar o a jurar el acta de supremacía. El acta de supremacía decía, en lugar del papa, el rey es ahora el jefe de la iglesia como es hasta el día de hoy. El monarca británico es automáticamente el jefe teológico y administrativo de la iglesia anglicana. Es una cosa hermosa, ¿no es cierto? Unir la función religiosa con la temporal. Ahora, tiene poca importancia la función religiosa, pero en esa época unir las dos funciones principales era pues una hermosura. y Enrique VIII lo hizo con el apoyo mayoritario de la nación. Paz, si no me equivoco. Paz. Por favor. Una consulta. En la última coronación en Inglaterra se vio el hecho de que ellos tienen una tradición muy particular de coronamiento donde hay un ritual. Sí, el rey es desvestido y vuelve a investir con el título real, pero eso no es parte de la tradición cristiana. ¿Cómo funciona eso? Señor Paz, lamentablemente mis conocimientos sobre rituales de coronación son simplemente nulos, pero yo diría otra cosa. Yo le diría a usted que en contra de lo pensado por Marx y por René Zabaleta Mercado sobre el carácter abigarrado de una nación, él creyó, Zabaleta, lo mismo Marx que en la Gran Bretaña era el ejemplo, el modelo, el paradigma de un país capitalista donde esos resabios feudales iban desapareciendo. La teoría de Zabaleta de la sociedad abigarrada es justamente una teoría que nos dice el mundo de la sociedad abigarrada es un mundo superpuesto de tradiciones que dificulta el desarrollo. La realidad, como lo hemos visto hace poco por esos rituales de coronación que usted dice, la realidad siempre es muy diferente, siempre es más compleja que las teorías. Y los rituales de coronación nos muestran que en Gran Bretaña, lo mismo en España, en Bélgica, en Holanda, en muchos países, se han mantenido rituales que vienen de muy atrás. Ahora, si una parte del ritual como menciona el Señor Paz es de origen cristiano o pagano y eso ya excede completamente mis modestos conocimientos sobre el tema y yo diría que son en el fondo rituales cristianos porque el Rey creo es ungido con un aceite, un aceite que viene de Jerusalén o de dónde, es ungido con una... Perdón. Sí, por favor. Una notita. Muchas gracias. Gracias. Le filmo aquí. Gracias. ¿Fecha más? Sí, por favor. ¿Eso es 11? Sí, sí. Gracias. Gracias. Mi gente, por favor. Sí, gracias. Gracias. Estimado público, yo calculo, señor Paz, que eran parte de esos rituales provienen de que provienen de algo que justamente empieza a desaparecer con el Renacimiento. Esa unión profunda entre el mundo religioso y el ámbito político que era decisiva en la Edad Media. En la Edad Media a nadie, a nadie se le ocurrió la idea de separar Estado e Iglesia. Ustedes saben que, por ejemplo, ha habido en los últimos años aquí una discusión sobre la necesaria separación de Estado e Iglesia. que está esa separación está hoy consagrada en la Constitución en uno de los primeros artículos en la Edad Media a nadie y en ninguna cultura. Todavía hoy en las culturas musulmanas esa idea de una separación entre el mundo religioso y el mundo civil esa idea es simplemente no existente. Un rasgo de la modernidad justamente es la separación del ámbito de las creencias religiosas del ámbito político y institucional. Entonces, la Gran Bretaña lo que ha hecho hasta hoy es conservar yo diría señor Paz cosas inofensivas rituales en primer lugar que no afectan al funcionamiento cotidiano de la política si el rey es primero desvestido luego ungido con aceite sagrado y luego vuelto a vestir en la política cotidiana eso no tiene yo supongo absolutamente ninguna ningún efecto pero antes en la edad media si el rey no era coronado adecuadamente eso le quitaba legitimidad justamente en la Gran Bretaña ha habido en el siglo XIV las llamadas guerras de las dos rosas esa fue una guerra civil que duró 30 años entre dos líneas de la misma familia real que se disputaban la legitimidad del trono porque alguno de ellos no había sido coronado adecuadamente no había sido ungido con el aceite preciso etcétera etcétera eran por lo menos las excusas para la dichas para la población excusas para ocultar el deseo profundo del ser humano que es apoderarse del poder ¿cierto? entonces lo que tenemos aquí el moro estimado público es un sentimiento el mismo lo declara un sentimiento de desagrado un sentimiento de desasosiego ante este mundo moderno que se va modificando rápidamente nuevos factores comerciales por ejemplo nuevas ocupaciones sale la imprenta viene justamente esto es interesante un nuevo sector que va creciendo de clase media dedicado a publicar libros que vuelven un negocio muy brillante entonces hay que buscar papel hay que armar la imprenta hay que tener una red de distribución se vuelve una cosa muy compleja y como los precios de los libros con la imprenta caen violentamente muchísima más gente que antes tiene acceso a la cultura y por lo tanto estimado público acceso a pensamientos diversos hoy diríamos a pensamientos a veces revolucionarios malédicos de todo tipo de todo tipo todos los utopistas estimado público entonces creen que hay que ponerle un freno al desorden hay que ponerle algún parapeto a ese desorden en el que puede caer toda sociedad por otra parte es interesante mencionar algo que tiene que ver con todas las utopías incluyendo la marxista incluyendo el pensamiento indianista aquí en Bolivia hay una revitalización de lo que se llama el retorno a la edad de oro durante toda la edad media no se habló de esa primera primera época de la existencia humana porque simplemente faltaban conocimientos o sea como había sido por ejemplo la constitución política social y religiosa hace 50 mil años de eso no sabía nada pero se empiezan a leer algunos libros el clásico griego es cierto él describe con lujo de detalles como ha sido el primer periodo de la historia humana la edad de oro y esa edad de oro que comparten muchas culturas también la andina esa es al mismo tiempo un paradigma para el futuro no corresponde a este módulo pero si ustedes leen a Fausto Reynaga ustedes van a ver que él y su hijo Ramiro Reynaga ambos hacen realmente una clara discusión sobre la edad de oro en el Tahuantinsuyo y lo declaran igual que Moro a esa edad de oro la declaran paradigmática modélica para el mundo del futuro por favor usted señor como es su apellido tengo una memoria muy mala para el nombre Saúl Gómez señor Gómez aquí lo veo que está en la lista por favor señor Gómez sí dos preguntas por favor profesor sí por favor ideología o utopía dentro del contexto del vivir bien como usted había señalado pensamiento utópico lleva a esa concentración de una proyección pero tal vez irrealizable ideología y andina o cosmovisión andina y lo que llevamos inscritos en nuestra actual constitución política del estado como el paradigma del vivir bien este paradigma del vivir bien lo podríamos calificar dentro de este entendimiento utópico o específicamente una ideología les voy a anotar un nombre en el siglo XX hubo una muy grande discusión sobre la diferencia entre ideología y utopía precisamente la revolución de octubre en la unión soviética desencadenó una enorme discusión académica entre esos dos polos y en 1929 un húngaro que escribía en alemán y que luego vivió en la Gran Bretaña Karl Mannheim publicó un libro que se llama justamente ideología y utopía marcando así los extremos de toda filosofía política o sea la utopía sería el mundo el mundo del futuro el mundo ideal y la ideología sería el instrumento para guiar a la gente hacia ese mundo ideal la ideología sería un instrumento una especie de sistema de propaganda para llevar a la gente a donde uno quisiera en cambio la utopía sería el programa del futuro lo que ilumina los corazones los corazones de la gente no son atraídos por sistemas digamos de ideología sino son atraídos según Mannheim por ideas utópicas es lo que le gusta escuchar a la gente entonces según Mannheim la filosofía política se mueve entre esos dos polos en la próxima sesión vamos a mencionar brevemente un punto central de la obra de Mannheim cuando veamos estimado público el final de las utopías como no podemos el curso está delimitado al siglo 16 y 17 no podemos tratarlo posterior pero vamos a hacer una brevísima mención justamente de cómo y este es el punto clave señor Gómez cómo ideología y utopía a veces se mezclan y se mezclan justamente el caso más famoso es la propaganda socialista que es al mismo tiempo ideología y al mismo tiempo utopía y en eso reside según Mannheim el enorme atractivo de la ideología socialista y la comunista el no distinguir entre un instrumento para un medio un procedimiento para alcanzar una meta y la pintura el cuadro la imagen de ese futuro positivo al cual se quiere llegar no me atrevo señor Gómez a contestarle su interesante pero peligrosa pregunta sobre la posición de utopía e ideología en la constitución actual en primer lugar porque nuestro tema está delimitado en los siglos 16 y 17 y luego porque sería meterme en problemas seguramente a alguien no le va a gustar mi opinión podrían hasta denunciar eso yo trato de evitar esos temas álgidos pero le voy a adelantar un elemento porque es muy claro en la constitución seguramente empezando por el famoso preámbulo y terminando en muchas expresiones hay mucho de elemento no jurídico no constitucional que simplemente propaganda y eso es inevitable porque la propaganda es lo que gusta a la gente a la gente le encanta ver sus propias ideas en labios ajenos lo más general lo que decía la biblia o en forma más metafórica le encanta escuchar sus prejuicios en documentos oficiales en programas políticos en lo que dicen los dirigentes etc y la constitución es en parte una muestra de esos prejuicios colectivos muy populares pero que no tiene ningún significado específico claro y operativo en la realidad más no le puedo decir sobre el tema está claro lo que pienso sobre el asunto por favor ¿cómo es su nombre si quiere que lo note? Salos Cristo Salos señor Salos entonces o usted ha participado mucho adelante bueno siguiendo esa línea podríamos decir que la utopía de Tomás Moro es una forma de ideología conservadurista por parte sí exactamente esa es la opinión de varios autores que sigo como Bertrand Russell la utopía de Moro era en el fondo una utopía conservadora él se opuso a las reformas muy populares de Enrique VIII Enrique VIII tiene mala fama en la posteridad porque hizo decapitar a algunas de sus esposas él se casó muchas veces y algunas la mayoría de sus esposas terminó en el cadalso lamentable y en el mundo actual el mundo que protege a las mujeres con toda razón ese rey es muy mal visto pero en su época eso nunca fue un impedimento para su popularidad ahí pueden ver ustedes cómo ha cambiado el mundo porque hoy imagínense un rey que hace decapitar a sus esposas por una mera mera ilusión de que había una traición o una infidelidad un adulterio o cosas así que hoy son pues vagateras sin importancia un rey que haga algo así en la época actual pierde su trolo al día siguiente en cambio en la época de Enrique VIII eso era una muestra de poder de machismo de popularidad estimado público terminó siendo uno de los reyes más populares y más queridos en toda la historia británica lamentablemente todos los utopistas dice Bertrand Russell toman por cierto la iniciación inmaculada de la historia humana o sea toman por cierto la existencia de una edad de oro una edad de la fraternidad de la solidaridad inmediata y de la prosperidad material es la imagen estimado público del paraíso ¿qué es el paraíso en el fondo? el paraíso es el lugar donde Adán y Eva o lo digamos en términos sociológicos modernos los primeros habitantes de la tierra vivían felices sin trabajar porque les basta de extender la mano para tener los frutos de que alimentarse no tenían que trabajar no tenían enfermedades era una vida obviamente deliciosa ¿a quién no le gustaría una vida así estimado público? además el paraíso en todas las religiones el paraíso y en todas las historias antiguas como la de Isiodo que no es religiosa el paraíso es visto como un jardín florido es decir un jardín próspero y al mismo tiempo limitado es decir protegido del mundo exterior todas las representaciones del jardín del Edén que así se llama en la Biblia también al paraíso terrenal describen un lugar cercado por lo tanto protegido de los peligros externos donde hay abundante vegetación alimento etcétera y donde no hay que preocuparse por sobrevivir según Russell todos los utopistas creen que ha habido ese paraíso y que ese paraíso tiene al mismo tiempo una función actual en las utopías una función normativa nos dice el mundo del futuro el mundo utópico que se debe alcanzar tiene que tener características sobre todo la fraternidad universal y la prosperidad económica como en la edad de oro de nuestra prehistoria y Marx hace exactamente lo mismo es el mundo del comunismo del que habla Marx es el mundo que ha superado la lucha de clases es el mundo donde todos somos hermanos es decir donde reina la fraternidad ilimitada y al mismo tiempo es un mundo de prosperidad para Marx es el mundo donde el desarrollo de las fuerzas productivas ha alcanzado tal nivel que todos pueden vivir con una cierta holgura entonces esos dos elementos prosperidad económica y fraternidad ética son los dos elementos que caracterizan el comienzo y el fin de la historia humana para los utopistas entre los dos o sea entre el paraíso del comienzo y el paraíso del fin hay lo que se llama con diferentes nombres la caída la caída es el término más usual porque es el término usado en la Biblia cuando Adán y Eva comen del árbol prohibido que es el árbol del conocimiento son expulsados del paraíso terrenal y caen al mundo nuestro al mundo del sacrificio del dolor el ángel el arcángel Gabriel le dice a la mujer desde hoy parirás con dolor y estarás sometida al marido cosa que hoy obviamente no existe todo lo contrario y al pobre Adán le dice trabajarás y comerás con el sudor de tu frente etcétera etcétera el mundo también del pecado y eso tiene que desaparecer en el mundo futuro por eso en el mundo futuro si ustedes leen lo que les aconsejo en Wikipedia hay resúmenes de estas tres utopías renacentistas clásicas el mundo del futuro es un mundo sin maldad hay muy pocos casos en las utopías renacentistas de gente que infringe leyes hay muy pocos casos no hay en ellas un poder judicial o un poder policial porque muy poca gente como todos viven en prosperidad hay muy poca gente que se dedica a hacer el mal al otro la redención la redención viene entonces cuando uno en todas las utopías cuando uno construye un mundo sin propiedad privada eso es lo usual en todas las utopías claro con pequeñas modificaciones por ejemplo en la utopía de Moro hay una pequeña posibilidad de propiedad en la de Campanella absolutamente nada ni la esposa es propiedad privada tiene que ser compartida una cosa muy dura para mucha gente entonces estimando público lo que hay en la caída o sea en el enorme espacio entre el paraíso y la redención del futuro eso son sociedades dedicadas a la desigualdad humana eso tiene que terminar la redención humana que proponen todos los utopistas es una redención que parte del principio siguiente la propiedad privada tiene que ser eliminada los utopistas estimado público consideran que la eliminación de la propiedad privada va a hacer que los seres humanos no tengan motivos para codicia ambición envidia etc que son los pecados clásicos del ser humano en la vida social la codicia la envidia la visión etc los utopistas creen estimado público que la verdad que la organización más adecuada para el mundo del futuro es al mismo tiempo y en eso repite la idea platónica de una sociedad aislada del mundo del momento la si ustedes leen la utopía la república de platón esa pequeña sociedad entre otras cosas es feliz justa razonable porque tiene muy pocos contactos con el mundo exterior es por ello que Karl Popper otro de los autores más interesantes sobre el tema ha propuesto una sociedad abierta como contrapeso a la sociedad cerrada de los utopistas y del divino platón la la mayoría de las utopías las tres renacentistas también las de la época del siglo XVIII son utopías que ocurren en islas en islas relativamente aisladas del mundo la utopía de Moro es una isla que se llama así es una península que ha sido cortada del continente a propósito para separarse del mundo la utopía de Campanella es una utopía que ocurre en una isla en el océano Índico y la utopía de Bacon ocurre en el océano Pacífico o sea son islas en lugares muy alejados donde no llega la codicia del ser humano entonces el aislamiento es una de las características de las utopías y yo me atrevería para provocar a ustedes a afirmar que la Unión Soviética por lo menos en los primeros 40 años fue un país también muy aislado del resto del mundo sobre todo para los propios habitantes de ese país para que no vean y no codicien lo que había en otras partes y ese principio evitar la codicia la ambición y eso se evita eliminando contactos es lo usual por ejemplo en la utopía de Moro o sea un mundo aislado del resto del universo social que justamente por el aislamiento puede formar un conjunto armonioso sistemático donde naturalmente derechos humanos o cosas por el estilo son detalles sin importancia ninguna de las utopías renacentistas menciona por ejemplo el derecho a la libre expresión o a la libre locomoción o a la libre asociación absolutamente ninguna menciona eso y esto estimado público pese a que esos derechos elementales tal vez con otro nombre se conocían desde la época de los estoicos señor Salas creo que usted le ha dado la palabra doctor los socialistas científicos han utilizado mucho esto de la utopía pero que se puede decir de la relación entre el liberalismo y las utopías parece que fuera conflictivo si se habla de que no hay propiedad privada en estas utopías en el país no es lo que eso sería molesto para muchos liberales son estas utopías renacentistas claramente antiliberales antiburguesas anti el principio capitalista que empezaba entonces a desarrollarse Bertrand Russell cree por ejemplo que la utopía de Thomas Moreau es una respuesta a ese mundo abierto que empieza a desarrollarse en el siglo XVI ese mundo abierto que incluye al nuevo mundo en la utopía de Thomas Moreau hay una mención a lo que hoy es América o sea el nuevo mundo hay una mención positiva la obra fue escrita en 1516 cuando el nuevo mundo todavía no se llamaba América él dice solamente esa tierra él cree que Américo Vespucio cree que fue el descubridor del nuevo mundo él creyó el nombre él dice esa tierra de Américo donde la gente aborigen no tiene maldad donde no existe la propiedad privada donde no existe el Estado y donde la gente es feliz con lo poco que tiene esa idea de inspirarse en lo que presuntamente eran las sociedades del nuevo mundo o sea las de América Latina esa idea aparece en Montaigne a quien vamos a ver en una sesión próxima esa idea del buen salvaje incapaz del mal porque no tiene ni propiedad privada ni Estado pero estimado público la utopía de Moro se distingue por otras cosas hay una fuerte cohesión social la gente en la utopía ustedes pueden ver es muy chistoso están obligados almuerzos comunes en la utopía de Tomás Moro las casas no las puertas de las casas no tienen cerraduras todo el mundo puede entrar a cualquier casa lo cual significa la abolición de toda privacidad significa obviamente la abolición de todo lo que la gente joven como ustedes les gusta o sea en el fondo es la prohibición de contactos eróticos y de toda esa enorme esfera que la literatura universal ha tratado cohesión social como el valor supremo en la parte operativa y luego y luego existe un aparato burocrático en todas las utopías hay una clase dirigente en todas las utopías esa clase dirigente no es determinada por votación popular o por alguna acción del pueblo sino que ya existe de antemano ahora es naturalmente en todas las utopías igual que en la platónica una clase dominante que deriva su legitimidad del mayor saber eso les va a gustar a ustedes ustedes como estudiantes de filosofía y ramas anexas en las utopías estarían destinados automáticamente a ser la clase dirigente no es cierto que no está mala esa idea los intelectuales como reyes lo dijo Platón es una idea que siempre siempre ha encantado a todos los seres pensantes el hecho de tener ese privilegio de saber más de haber leído libros etcétera predispone a esas personas a ejercer las funciones estatales y no la riqueza el origen social etcétera en la utopía de Moro la vida cotidiana que está descrita es está descrita como sometida a esquemas muy sencillos pero son esquemas de una vida aburridísima todos tienen trabajos muy similares la inmensa mayoría en todas las utopías es lo mismo trabajos sobre todo en la agricultura porque la alimentación en esa época era lo principal y todavía no había una industria como posteriormente o sea todos tienen que trabajar por lo menos parcialmente en los campos de la agricultura y la ganadería hay estimado público en todas las utopías obviamente también algunos aspectos positivos para que sea una visión más o menos equilibrada me permito mencionar a ustedes también algunos de los aspectos positivos de estas utopías la gente es feliz con lo poco que tiene y eso estimado público es un gran avance que la gente esté contenta que la gente no tenga esas terribles necesidades posteriores por ejemplo en la primera industrialización también descritas por Friedrich Engels en su historia de la clase obrera británica todo eso estimado público no existe en la utopía no existe pobreza extrema como tampoco existe riqueza todos incluyendo los gobernantes tienen más o menos la misma vida la misma alimentación que es tomada siempre colectivamente imagínense que aburrido estimado público tener que almorzar y cenar todos los días con la misma gente en el mismo comedor colectivo etcétera etcétera por eso es como les decía anteriormente que el aburrimiento el tedio es una de las características más claras de toda la utopía en las utopías no hay una contradicción entre intereses privados e intereses públicos o sea hay una convergencia entre lo público y lo privado la gente no aspira por ejemplo a cargos públicos no aspira a gobernar a otros no aspira a enriquecerse a costa del otro la gente no aspira lo que le molestaba profundamente a Moro no aspira a vender a los otros productos innecesarios sino solamente lo absolutamente indispensable para la vida pero veremos lo positivo en todas las utopías y esto es lo más rescatable empezando por la platónica hay una fuerte tendencia del Estado a dar una buena educación a los jóvenes a los niños y a los jóvenes y esto es realmente lo más rescatable de todas las utopías hay que como dice Tomás Moro hay que considerar que lo más noble es el desarrollo integral del ser humano o sea el ser humano tiene que conocer lo que se ha hecho en todas las utopías hay escuelas el ser humano tiene que conocer todo lo que se ha hecho antes no tiene que usarlo tiene solo que conocerlo o sea este modo público las utopías también tienen ese rasgo positivo que es fomentar el deseo de conocer de saber más de los seres humanos dentro de límites generalmente esto está diseñado para conocimientos en los campos artesanales laborales y no y para nada en lo que hoy llamaríamos filosofía ciencia política sociología eso absolutamente nada veremos un detalle más estimado público y con esto terminaremos el aspecto realista de las utopías perdón señor Gómez los universales ¿cuál es universales? los universales o el entendimiento de los conceptos universales dentro de las utopías la idea objetiva y de existencia respecto a a las ideas tengo que desilusionarlo la gran controversia entre universalismo y realismo esa gran controversia filosófica de la edad media fue algo que todos los filósofos todos sin excepción alguna combatieron a partir del renacimiento o mejor dicho nos interesa hay que considerar lo siguiente que creo que hemos tratado ya desde la primera sesión la edad media quiso perdón la edad media significó una tutela eclesiástica y la transmisión de algunos saberes que luego a partir del renacimiento y la modernidad se han considerado como superfluos obsoletos innecesarios para la vida social entre ellos esas discusiones desde el renacimiento llamadas bizantinas sobre realismo universalismo todo el campo que tiene que ver con lo que ya Petrarca al fin de la edad media dijo que era innecesario o sea subdisciplinas de la filosofía que ahora en el renacimiento están claramente sub representadas ontología metafísica lógica etc o sea lo clásico de la filosofía eso pasa a un lugar muy secundario porque estos señores están interesados en la construcción de un orden político social que sea la superación de la edad temas que santo tomás o lo contrario que le llamó de Ocam no tocaron para nada porque en la edad media se creía que ya se vivía en un orden respetable en un orden que Dios quiso ese orden jerárquico severo con monarcas que gobernaba por derecho divino ese régimen era lo normal se consideraba como la culminación de la organización sociopolítica si vemos estimado público al gran gran pensador de la edad media que es santo Tomás de Aquino que tiene un artículo perdón tiene un escrito estrictamente sobre cuestiones políticas que se llama aviso o consejo a los gobernantes del reino de Chipre que era un rey independiente en la edad media los consejos nunca son consejos utópicos o revolucionarios que digan tienes que mejorar el mundo tienes que cambiar leyes no los consejos de esa época de la edad media son consejos que dicen al príncipe tienes que ser clemente bueno tienes que tratar bien a tus súbditos no tienes que pedirles demasiados impuestos tienes que ser en una palabra un buen padre nada más no hay ningún pensador de la edad media ni los más izquierdistas como podría ser Guillermo de Ockham el gran nominalista ninguno de ellos propuso un cambio completo del régimen sociopolítico en cambio los utopistas aunque sea una ideología en el fondo conservadora los utopistas si proponen un cambio de régimen total un cambio del régimen basado en ideas racionalistas lo cual no es poco para empezar la modernidad estimado un público no está mal es una enorme diferencia con la edad media por lo tanto señor Gómez lo quiero desilusionar simplemente por el hecho de que esos grandes debates nominalismo versus realismo todas esas cosas simplemente esos debates no es que son echados por la borda o algo así simplemente los grandes pensadores no se ocupan de ello vamos a ver en este curso a Descartes el gran racionalista y a Bacon que además de utopista fue el creador del empirismo vamos a ver que ellos no se preocupan para nada de esas disciplinas clásicas de la edad media o sea ontología metafísica lógica eso no les interesa mucho vamos a ver que el interés está sobre todo en la gnosiología en la teoría del conocimiento que acompaña obviamente el desarrollo de la ciencia moderna quiero terminar esto estimado público mencionándoles este otro gran aspecto de todas las utopías todas incluyendo la marxista en su en su versión leninista que es la existencia de una clase dirigente altamente privilegiada como fueron los filósofos reyes en la utopía platónica y como son todas las clases dirigentes en las utopías renacentistas después de la de la pausa vamos a ver algunos detalles estimado público de la utopía de moro de detalles prácticos de los textos y de campanela y vamos a ver que las clases dirigentes son siempre clases que actúan por derecho propio ninguna de estas clases dirigentes en las utopías está legitimada digamos democráticamente nada de eso automáticamente son clases dirigentes por herencia en el caso por ejemplo de Bacon en la casa de Solomon o están legitimadas por el máximo saber que tienen en comparación con los ciudadanos normales y esas clases dirigentes este es el punto central no tienen límites a su actuación en ninguna de estas utopías y en las futuras se dice existen límites constitucionales a la acción de los gobernantes no existen lo mismo la teoría de la clase profesional revolucionaria de Lenin del gran fundador de la unión soviética que creyó que los revolucionarios profesionales tenían el deber sagrado de manejar toda la sociedad porque según él el obrero normal solamente podía tener una conciencia obrerista es decir de ganar mejores salarios pero nunca una conciencia de modificar el orden social lo que si tendría ese grupo dirigente es lo mismo estimado público en Moro en Campanella en Bacon y en Platón los filósofos reyes gobierno como son las siete y media estimado público aquí haremos un breve descanso pedagógico y vamos a seguir ahora con los textos mismos con eso cerramos este capítulo era fruto pienso que se no se 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 Gracias.